Ya, este es Yomo, pana, te estás cantando y yo te he dicho más de mil veces, mi hermanito, yo tengo cana. Saludos a Yovito, Manovillo, besitos papi, es más cría, niga, esa es mi cría, Yovito, pa' ti es esto. No me compara ninguno, ninguno me compara, detrás de ellos van corriendo las balas, no me compara ninguno, ninguno me compara, detrás de ellos van corriendo las balas. Nadie se lo esperaba, quién se lo imaginaba, nadie supo lo que Bertito se tramaba en el estudio, él se arrancaba mientras que él perfeccionaba, te cantaste que te sacaría las babas, pana, yo, las babas es el nacimiento del novato más violento, igual de fama, sangre y dinero se encuentra sediento en su crecimiento, mejoró hasta el porciento en su buena voluntad y un giro violento, ya que el aburrimiento de hoy en sí, bequero, se convirtió en uno de los más vaqueros, y aquí está completamente listo. Yovito, por supuesto, guerrero, who the fuck, when I mess con este demente, cabrón, más cabicho, busca tu gente, I don't give a fuck, yo te lo explico, canciones como estas son las cuales te le digo, Puerto Rico entero, va a bailar, dale, escucha a los tibales, dale y dale, la raza, escucha el me, se pone hiperactiva, entra lima, entra yo, no corrimas, que elimina los bonetes, pa', que es lo que pasa, pa', como te siente, pa', que es lo que pasa, pa', como te siente, pa', que es lo que pasa, pa', como te siente, pa', como te siente, pa', que es lo que pasa, pa', como te siente, pa', como te siente, pa', No me compara ninguno, ninguno me compara, detrás de ellos van corriendo la bala. Por tus venas, va corriendo el veneno, convulsiona, ruega que no te humillemos. No te preocupes, pa, que esto es parte del juego, y es que tu música está a fuego. No me compara ninguno, ninguno me compara, detrás de ellos van corriendo la bala. Incutrándose en su fucking cara, para mí la competencia enemigo no vale nada. Incutrándose en su fucking cara, para mí lo que me tiran, man, no vale nada. Vete tranquilo pa y coge lo easy, mi hermanito que en esto yo estoy bien busy. Tú vas a meterle un canto, así quedas easy. Ajá. Papi, esto es Teyomo, Mademo. Uh. Uh. Mademo, Mademo. Playing in oil. Alejandro Mademo. Por eso es Teyomo. Diario Pablo. Nos abandoned Gracias.